Hace dos días murió la joven Montserrat, bueno no murió, la mataron. Montserrat, Paredes Alba de 21 años, cuando iba en su bici sobre el Paseo de la Reforma. Iba en lo que llaman carril destinado para los ciclistas, un carril que también es disputado por camiones, microbuses, taxis y hasta camionetas. El conductor de un autobús de transporte público la mató, de RTP. Hoy murió otro ciclista en la delegación Istacalco, atropellado este por un trailer. Las ciclovías, la mayoría son una trampa inmortal. Flores y una veladora, así se ve el lugar en donde perdió la vida Montserrat Paredes, la ciclista de 21 años de edad, que fue atropellada por un camión de transporte público sobre el Paseo de la Reforma. La vialidad sobre este tramo del Paseo de la Reforma, desde la fuente de petróleos a Lieja, siguió su curso. Una batalla por el espacio, con el riesgo para los ciclistas, sobre un carril de alrededor de 3 metros y medio, en donde circulan los camiones del transporte público, los microbuses, los automóviles, los camiones recolectores de basura, camionetas de carga de los ambulantes que cada vez son más sobre esta zona del Paseo de la Reforma, ya no hay espacio para los ciclistas, que tienen que manejar o bien muy pegados a la guarnición, o forzados a hacer una maniobra muy peligrosa al salir del carril confinado. Y es que lo tienen que hacer, los microbuses mantienen bases irregulares en el carril para los ciclistas. Ve a este oficial, que buscaba que se respetara el carril para los ciclistas. ¿Por qué permite que se queden ahí parados tanto tiempo? Ya le dije que se avanzara. ¿No le hacen caso? Sí, voy a ir otra vez. ¿Por qué no le dice que le va a levantar infracción o algo así fuerte? ¿No pueden pasar las bicicletas? ¿Por qué están los camiones estacionados aquí? No estoy autorizado para infraccionar, disculpen, no cuento con el equipo. Los ciclistas entonces tienen que librar estos obstáculos. Un carril confinado donde dice bus solo y una imagen de una bici. Pero es contrastante que la bici se tenga que abrir hasta allá o el ciclista se tenga que abrir hasta el segundo carril, poniéndose en peligro. En el 2012 se hizo el carril bus-bici. Con volados, tuvo un costo de 30 millones de pesos. Duró pocos días. Se quitó, dijeron las entonces autoridades ambientales, por fallas en su diseño y operación. Regresó entonces el carril confinado, donde ocurren accidentes como el de Montserrat. Esta tarde murió otro ciclista. Esta vez fue en Canal de San Juan y Tezontle, en Iztacalco. El chofer de un tráiler lo atropelló. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. Y claro que hacen base los autobuses y microbuses ahí en el carril de ciclistas frente al Auditorio Nacional. Hoy fue puesto a disposición de un juez, el chofer del camión de pasajeros, que atropelló a la joven Montserrat Paredes. Está acusado de homicidio culposo. La Procuraduría Capitalina solicitó prisión preventiva, una garantía económica y la suspensión de la licencia de conducir como medidas cautelares contra el chofer.